buenos días a todos gracias por por conectarse a este webinar que sabemos que es muy muy importante para ustedes tenemos como invitado súper especial a brian flores que nos va a explicar el tema de los protocolos de vídeo seguridad por el kobe 19 como siempre haremos freira una presentación de aproximadamente 40 minutos y luego ahora un espacio para preguntas preguntas que ustedes pueden escribiendo en el panel justo donde dice preguntas y las iremos leyendo así que brian bienvenido silencio mi micrófono y es todo tuyo el espacio bueno muy buenos días para todos me presento mi nombre es brian flores yo soy el representante legal de la firma es en ti en bien quality somos una empresa dedicada a asesorías en el tema de sistemas de gestión de seguridad en el trabajo ahorita estamos en afinidad solamente con el tema de los protocolos de bioseguridad básicamente les vamos a dar esta pequeña presentación y voy a darles y explicarles cómo hacer un diagnóstico de un buen protocolo se te cortó brian se te cortó bienvenidos si voy a cerrar mi cámara para generar ya la presentación gracias y para que tengamos mejor mejor conexión gracias ya me escuchan ya te escuchamos mejor listo perfecto vale bueno básicamente que es un protocolo de bioseguridad es una serie de medidas tomadas a través de una resolución de la resolución 666 de 2020 básicamente que tienes a esta resolución que la general de todos y para todos para todo el sector colombia para todo colombia entonces nos dice que es con el fin de mitigar toda la propagación del coi 19 y dentro de todo el territorio nacional y mitigar sus efectos en la salud de todas las personas y así poder estimular la economía y el empleo en el país quiero ser claro en esto y voy a hacer un tema voy a sacar algo así como como al aire esta mañana viendo las noticias se han aumentado mucho los casos y no solamente a nivel colombia sino en el resto del país básicamente nosotros tenemos que convivir si yo sí con este virus y la idea es controlarlo y poder mitigar mitigarlo desde sus empresas entonces vamos a empezar a como a iniciar cómo se puede realizar un buen diseño de un protocolo de bioseguridad las principales medidas que nosotros cumplir en un protocolo de bioseguridad son protocolo de lavado de manos técnica de lavado de manos protocolo de utilizar bien el tapabocas o etiqueta respiratoria y un protocolo de distanciamiento social aquí me voy a quedar un rato explicándoles cómo hacer un buen diseño del protocolo inicialmente que es lo que vamos a realizar uno un análisis de qué tenemos en la empresa en estos momentos con qué contamos y con qué no contamos es hacer un checklist cuántas personas tengo trabajando en estos momentos digamos presencialmente cuántas personas tengo trabajando remotamente o trabajo haciendo teletrabajo sí y cómo voy a controlar para que esas personas me vayan enviando la información que yo requiero para poder ir armando todas las todas las estadísticas o toda la base de datos de cumplir con temas de un ejemplo de si mi empleo de si mi trabajador se está lavando las manos de si mi trabajador se está tomando la temperatura si mi trabajador me está reportando o está reportando con una herramienta ahorita que es básica para todos que es el corona sus síntomas sí por ese mismo lado es lo que quiero como como decirles en estos momentos que la idea más fácil de diseñar un protocolo es primero hacer un análisis que tengo y que no tengo listo eso es lo inicial por el momento vale protocolo de lavado de manos ya sabemos que nosotros debemos garantizar como empleadores que todas las áreas de trabajo tengan un alcohol glicerinado mínimo al 60 por ciento máximo al 95 por ciento tengan en cuenta mucho el tema de las etiquetas y el tema de con quién van a comprarle estos temas de alcohol glicerinado o en su defecto gel antibacterial debemos revisar muy bien la hoja de seguridad y que cumpla con ese con ese estándar de que tenga esa concentración del alcohol mínimo al 60 o al 65 por ciento vale nosotros como empresa hemos asesorado a un centro comercial hemos asesorado a un tema de establecimientos de peluquería y básicamente como esos establecimientos los visita mucho secretaría de salud entonces lo que tenemos que mostrar secretaría de salud son las fichas técnicas como es que nosotros estamos almacenando esos productos etcétera listo pero voy para ahora el protocolo de lavado de manos es saber y garantizar si tengo personas trabajando presencia presencialmente cómo es que yo voy a organizar el tiempo a esas personas para que esas personas realicen su lavado frecuente cada tres horas y que no entorpezcan su actividad sí entonces básicamente la herramienta cuál es pausas activas generar una cosa activa durante el día y de tres horas un ejemplo si entra a las siete a las diez me lavo las manitos después a la una y así etcétera etcétera para que ustedes puedan garantizar este protocolo de lavado de manos listo lo siguiente la etiqueta respiratoria esta es una de las normas más esenciales que ha mandado la organización mundial de la salud sí que estamos trabajando con ella actualmente en colombia también estamos trabajando con la organización panamericana de la salud que nos dice que sí o sí nosotros debemos cumplir con el tema obligatorio del tapabocas sin de la protección nasal que nos dice que hay unos convencionales y no convencionales sí que existen unos n95 que entonces lo que quiero decirles es que nosotros como empleados es en cuenta y debemos culturizar a nuestros trabajadores de que aparte de que hagan un protocolo de lavado de manos si realicen una buena etiqueta respiratoria si ustedes van a van a realizar protocolo de bioseguridad el primero el primer protocolo que es el de lavado de manos el segundo es el de tapabocas se te está cortando tiene muchas maneras de difundirse entonces una por ejemplo por el tema del teletrabajo y la otra que presencial ahí ya me escuchan ahí ya me escuchan ya te estamos escuchando mejor pero si está entrando con un poco de interferencia ahí ya me escuchan mejor qué pena de pronto es el internet yo solo lo tengo aquí full sí, sí, es el internet pero ya te escuchamos mejor ¿listo? señor listo, por aquí alguien me está diciendo que no se está transmitiendo el audio bueno, listo, entonces prosigo sí, sigue tranquilo ah, bueno, listo, perfecto bueno, entonces mira seguimos con el tema del distanciamiento social entonces como les decía es una herramienta que ahorita en las empresas se está utilizando mucho ¿cómo se está utilizando? uno, realizando trabajo presencialmente durante la semana una jornada de siete días a la semana oiga, señor trabajador usted me trabaja tres días en teletrabajo y otros tres días acá presencialmente o si no requiero su presencia me trabaja los siete días es una manera de general distanciamiento social quiero enfatizar un tema en el distanciamiento social y aquí voy a a a conllevar y a a traer a colación a mis amigas ARL las administradoras de riesgos laborales las administradores de riesgos laborales están para que nos ayuden nos brinden esa información de cómo aterrizar nuestros protocolos de bioseguridad para la empresa no es una empresa de sector construcción o un centro comercial o una empresa que se encarga de tecnologías o una empresa que se encarga del sector manufacturero entonces no es lo mismo esas administradores de riesgos laborales me dice la norma la resolución 616 que deben generarnos una asistencia técnica ¿sí? de revisar los espacios laborales que nosotros tenemos conjunto con las otras personas o el espacio de trabajo entonces ellas deben realizar un tema de un análisis de puestos de de trabajo se llama eso para generar un distanciamiento social entre persona y persona si se va a generar el trabajo presencialmente les reitero en los asesoramientos que nosotros hemos hemos hecho hemos encontrado que este punto casi no se cumple no se cumple porque básicamente hay cubículos que son muy pegados o hay cubículos que solamente lo separa un murito etcétera entonces digamos que hacer toda esta reestructuración es una inversión y ya les traigo el tema de la inversión quiero decirles que todo esto para un empleador genera cuestión monetaria dinero si el comprar el gel antibacterial el realizar una reestructuración de sus puestos de trabajo el comprar todo el tema elementos de protección personal y que cumplan con la norma si entonces hoy en día les quiero decir a las empresas que ahorita están conectadas que si nosotros como empleadores porque yo también soy estoy a cargo de una empresa nosotros no cumplimos con esas medidas que nos envía el gobierno pues lastimosamente vamos a acarrear que sanciones si sanciones que pueden llegar hasta el cierre definitivo de la empresa les voy a poner un ejemplo yo no sé si el fin de semana vieron hablando la alcaldesa hablando del tema de los centros comerciales entonces ya decía por un establecimiento si que no cumpla pues cierran todo el tema del centro comercial y así va a pasar cuando incurran o cuando vayan a hacer el tema de de las del de la evaluación a los establecimientos comerciales si eso es como un ejemplo igual va a pasar con nuestras empresas listo quiero preguntarles si hasta ahí tienen alguna duda alguna pregunta vuelvo y les reitero para poder hacer un protocolo ponerlos sobre la mesa y decir venga que tengo en la empresa que me sirva y que no tengo que me hace falta entonces ya empiezan a indagar ah me falta comprar el gel antibacterial ah me falta generar cronogramas de trabajo con los trabajadores en el tema de interacción de alimentos o en el tema de la interacción del trabajo si oiga me falta organizar el tema de lavar de manos de que no haya contacto con los grifos si el tema de los secadores el tema de cómo voy a realizar las cosas activas como para que ellos comprendan aquí hay una palabra grande que les voy a decir y es el tema de culturizar la gente es culturizar y esto que nos está pasando en estos momentos a nivel Colombia créanme que vamos a trabajar de aquí si les digo que hasta diciembre probablemente porque nosotros tenemos que acomodar todos nuestros protocolos para poder ¿qué? seguir laburando y generar el tema de la economía por eso es que busca el gobierno en que todas las empresas de las que el señor presidente haya activado cómo vamos cómo vamos a a generar todo el tema de de la del trabajo hacia los demás trabajadores ¿sí? cómo les vamos a generar ese tema de economía hacia las empresas eso es lo que queremos ¿vale? voy a continuar con la presentación no sé si hay alguna duda alguna pregunta y con gusto la resuelvo o esperamos hasta el final porfa hasta el final Brian dejémoslas todas para el final para que no sea interrumpida la presentación listo perfecto aquí están las obligaciones del empleador ¿listo? esto es muy pero muy básico nos dice uno proporcionar y mantener un ambiente de trabajo adecuadas condiciones de higiene y seguridad vuelvo y traigo a colación las famosas administradores de riesgos laborales esto lo trabajamos conjunto con las administradores de riesgos laborales profesional en seguridad y salud en el trabajo y la verdad lo que nosotros debemos trabajar con las areles es un sistema de vigilancia epidemiológica ¿qué se debe hacer ahí? lo primero es generar una encuesta con el trabajador que encuestan con personas mayores de 60 años tienen alguna enfermedad de base como cáncer como diabetes ustedes saben que el virus está atacando más que todo a gente que ya tiene una enfermedad de base por eso se están presentando tantas muertes en Colombia ¿sí? eso es primordial para trabajarlo con las areles cuando a mí me dicen de higiene es revisar las mediciones ¿qué mediciones yo voy a hacer para mis empleados? ¿qué les voy a realizar? ¿cómo les voy a decir? venga necesito que usted me reporte a mí los síntomas traigo una buena herramienta que es el tema del coronavirus si pueden que sus trabajadores realicen el tema del reporte de los síntomas del coronavirus buenísimo y creen un grupo como ahorita ya toda la tecnología de nosotros creen un grupo en el WhatsApp y ahí le pueden enviar todo el tema de reporte y créanme que con eso le estamos cumpliendo las areles ahora sé que la ARL Colmena ARL Sur ARL Positiva tienen herramientas en plataforma para generar ese tipo de checklist y ese tipo de encuestas ¿sí? o sea digamos que gracias a Dios existe todo el tema de la tecnología y ellos ya ya avecinaron el tema y podemos realizar el tema del diligenciamiento de esos formatos frente a la plataforma ¿sí? la otra es establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro de sus procesos de producción esto más que todo porque las empresas manufactureras las empresas que por X o Y motivos son administrativas call center un ejemplo que tienen a sus empleados o de anterior a la pandemia tenían a sus empleados casi que todos los días trabajando asignadamente sin un espacio o un distanciamiento social entonces vuelvo y les reitero ahí que vamos a hacer el trabajo en el tema remoto o más conocido como el teletrabajo ¿listo? para no entorpecer los procesos de producción de las empresas ¿listo? el otro punto dice deben extenderse a las personas como contratistas vinculación diferente a la laboral presten sus servicios en la sede de la entidad o la empresa esto tiene que ver con los contratistas proveedores clientes que ustedes como empresas deben tener esto es básico hay una norma que es el decreto 1072-2015 donde me dice debo tener un sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo voy a salir un poquito del tema pero les voy a decir les voy a tomar eso como ejemplo hoy en día todas las empresas deben tener un sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo ¿qué quiere decir? que si yo a la empresa como cliente proveedor o contratista lo contrato ya tengo un tema que se llama responsabilidad solidaria ¿qué quiere decir? que el señor o el contratista tiene que ceñirse al tema de mi sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo entonces pasa lo mismo con los protocolos de bioseguridad si yo realizo mi protocolo de bioseguridad el cual le voy a decir al contratista señor contratista el día que usted llega a laborar en mi empresa tiene que realizar protocolos de manos al ingreso protocolo de desinfección de las herramientas y equipos que va a utilizar ¿sí? protocolo de cambio de ropa de trabajo y protocolo de utilizar los elementos de protección adecuados que ya sabemos que son mínimo el tapabocas ropa de trabajo y demás elementos de protección personal adecuados para la labor ¿sí? entonces es divulgarle al contratista que si él tampoco cumple con los protocolos pues lastimosamente yo no lo puedo dejar trabajar o no lo puedan ingresar les voy a reiterar mucho esta palabra yo creo que le he dicho el resto desde el inicio de la conferencia es el tema de cultura si nosotros no nos culturizamos no culturizamos a los trabajadores no culturizamos a nuestros contratistas créanme que el foco de contagio va a crecer más ¿sí? va a crecer mucho más aún no hemos llegado a los picos si ustedes ven por las noticias no hemos llegado a los picos dicen que junio y julio son los picos o es donde vamos a llegar a los picos más altos pero es a tener en cuenta de que el sector de las industrias debe ya empezar a generar entonces la idea es si nosotros tenemos estos protocolos de bioseguridad aterrizados a nuestras empresas créanme que podemos seguir adelante y podemos generar el tema laboral para nuestros nuestra gente por decirlo así ¿listo? ¿qué otras obligaciones tienen los empleadores? capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato por prestación de servicio las medidas adaptadas en el protocolo entonces esto es para gente que ustedes tengan por prestación de servicios vuelvo y les reitero tienen que diseñarse a los protocolos de la empresa capacitarlos ¿cómo los pueden capacitar? hay hartos mecanismos lo pueden hacer por Zoom por Meet hasta por esta webinar que para mí lo confieso hasta hoy la estoy manejando pero pues digamos que es una herramienta en las cuales ustedes pueden darle los tips a los trabajadores de cómo cuidarse ¿sí? vuelvo y les reitero de pronto sus empresas tienen mucho mucho el tema de la tecnología entonces me imagino que hay mucha gente haciendo el tema del teletrabajo entonces sí o sí deben garantizar de que esos trabajadores asuman su rol desde sus casitas diciéndoles a ustedes y reportándoles los síntomas también se pueden crear herramientas por temas de Google Drive en el cual pueden diligenciar hasta formatos o encuestas por Google y todo eso va a ser soporte para que ustedes se las presenten a Secretaría de Salud o a las entes gubernamentales que les vayan a ustedes a exigir la documentación ¿sí? no es solamente hacer un protocolo no es copiar y pegar la resolución 666 aunque ahí lo aterriza muy bien pero no es copiar y pegar la resolución 666 porque vuelvo y les reitero no es lo mismo un centro comercial una empresa de tecnologías una empresa del sector manufacturero no es lo mismo ¿sí? adoptar medidas de controles administrativos tales como flexibilidad de turnos y horarios de trabajo también lo pueden hacer aquí en Bogotá se creó ese tema ustedes saben que el alcalde dijo sector construcción entra 10 de la mañana sale 7 de la noche manufacturero 6, 2, 2, 10 ¿sí? ¿para qué? para no entorpecer y no crear focos de contagio no crear esa ese hemos dicho evitar de que la gente se aglomere eso es lo que quería la alcaldesa y eso es lo que yo les transmito a ustedes traten de evitar que la gente esté aglomerando igual dentro de sus empresas ¿listo? reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y confirmados de COVID dentro de sus protocolos de bioseguridad debe existir una pequeña instrucción ¿sí? un pequeño protocolo que me diga oiga ¿qué debo hacer si un ejemplo tengo un trabajador que es caso sospechoso o salió confirmado con COVID-19? entonces ¿cuál es la idea? uno garantizar de que este caso sospechoso nosotros lo reportemos tanto a la EPS como a la ARL para que ellos hagan el debido procedimiento con la Secretaría de Salud ¿sí? de cada ente territorial donde ustedes se encuentran las empresas donde se encuentran ¿listo? los casos sospechosos ya sabemos que el presidente y los alcaldes nos han dicho que la mayor herramienta para evitar esto es que el distanciamiento social guarde cuarentena por mínimo 14 días ¿sí? y revisar el tema de la prueba para el tema del COVID-19 ¿listo? pero sí o sí la función primordial del empleador es reportar después de que tú reportes o hagas un formato de reportes y como se hace un reporte de accidente laboral por las ARL es casi parecido realizar el reporte de un caso sospechoso a la ARL ¿listo? inclusive hagan el ejercicio yo en estos días lo he hecho hay una línea que es la 192 que es la de Secretaría de Salud ¿sí? y el 123 marcan la línea 192 y pueden realizar todas las preguntas respecto al coronavirus ¿qué hacer en caso de un caso sospechoso? ¿cómo confirmarlo? ¿qué es lo que van a hacer eso? Secretaría de Salud y aquí hay un tema puntual que sí les quiero decir hay un tema que nosotros como empresa también sacamos a un a un centro comercial y es que debemos realizar también un protocolo de temperatura entonces el estado de temperatura y el reporte de temperatura sí o sí se debe realizar diariamente probablemente tengan gente que va a hacer teletrabajo y yo daría y sugerir y de recomendar que si esas personas que están haciendo teletrabajo pueden realizarse la toma de temperatura con un termómetro digital individual solamente para uso personal y reporten esa temperatura sirve sirve porque está usted reportando su temperatura sí es solamente lo traigo a colación y como remaneración ¿listo? Obligaciones a cargo del trabajador contratista cooperado o afiliado o al que participe entonces uno los de biosegurados y adoptados por el empleado durante el tiempo que permanezca la empresa el tema es sí o sí de que los trabajadores tengan buena capacitación de sus protocolos tengan un buen direccionamiento de que a qué horas voy a lavarme las manos a qué horas debo hacer los tiempos de interacción de alimento si en los tiempos de interacción de alimentos debo quitarme el tapabocas o no debo quitarme el tapabocas entonces ahí les voy a dar una aclaración cuando nosotros hagamos tiempos de interacción de alimento que es la hora del almuerzo los que están en casa pues magnífico pero los que están trabajando presencialmente la idea y les recomiendo y les sugiero que esas personas pues vayan a la cafetería con un distanciamiento social mínimo de dos metros y realicen el tema y consuman su alimento mínimo unos 20 25 minutos y así mismo pues al momento de revisar el tema del consumo de alimentos se quiten su tapabocas lo pueden guardar en una bolsita si es desechable y si no es desechable o es de tela guardar en una bolsita de 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 trapac si no estoy mal almuerzan lo vuelven y lo pueden utilizar antes de utilizarlo siempre lavarse en las manos acuérdense siempre la técnica de lavar de manos que si o si hoy en día es furor en todo el mundo y en todas las empresas que nosotros debemos estar cumpliendo listo entonces esto de cumplir los protocolos es dar un buen ordenamiento a sus proveedores clientes por donde ellos deben llegar por donde deben descargar la mercancía que la mercancía la desinfectada doble etcétera adicionalmente si utilizan tapabocas o guantes la verdad es que no pueden utilizar los guantes porque los guantes si ustedes son también un foco de contagio nosotros acá ratico digamos que ya estamos acostumbrados a realizar muchas cosas con nuestras manitos entonces casi siempre nos vamos a tocar nuestra carita entonces es un foco también de contagio tratar de utilizar guantes desechables ellos sí lo sugieren y lo recomiendo que no lo utilicen pero si utilizan no hay ningún no hay ningún problema la otra es reportar al empleador cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia entonces sí o sí yo como empresa ¿qué haría? yo emitiría una circular inclusive sé que por el código sustantivo de trabajo todos los trabajadores a merced de una empresa deben cumplir con todos los requerimientos que se divulguen y se socialicen de la empresa esto es un requerimiento más yo quería emitir una circular emitir un correo o emitir donde digan que donde le informen a todos los trabajadores o realicen una capacitación y le informen a los trabajadores que sí o sí deben utilizar todos los elementos atenuantes de protección personal para evitar su contagio uno es eso adicional con protocolos de lavado de manos dos el tres distanciamiento social y con que deben reportar cualquier caso de ellos y también de su familia se puede interpretar también como como una información de privacidad en este época todos que cuidarnos si uno de sus empleados llega a estar contagiado si no avisó a la empresa y llega llega a laboral a laborar y va digamos que es probablemente que contagia el resto de sus compañeros pues lastimosamente se nos va a subir de la tasa de contagio va a afectar a la empresa y me imagino que ustedes como empleadores no quieren que eso se afecte el siguiente adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de su estado de salud especialmente relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria entonces muchachos básicamente es vuelvo y les reitero reportar o hacer un checklist o un formato si quieren por CoronaApp no aunque ya les he dicho mucho CoronaApp pero si quieren pueden realizar un formato por Google Drive donde la persona encargada del sistema de gestión de seguridad en el trabajo o la persona ambiental si tienen un ingeniero ambiental también se encargue del tema de estar revisando esos estados de salud o conjunto con sus ARL también brinden esa herramienta que yo sé que algunas ya las tienen ¿listo? ¿quién realiza la vigilancia en todos los protocolos? entonces básicamente está a cargo de la Secretaría Municipal o Distrital Secretaría de Salud adicionalmente en algunos casos puede ir hasta la Alcaldía ¿cómo realizan esos procesos o esa vigilancia de entidades? llega la Secretaría de Salud y empieza a hacer recorrido por toda la empresa o por toda el área de trabajo de los trabajadores para garantizar de que el protocolo que ustedes descargaron en las páginas porque me imagino y acá también está en Bogotá nosotros para realizar actividad económica o hacer la activación económica uno debimos registrarnos ante la Alcaldía en ese registro de la Alcaldía debimos haber subido nuestros protocolos de bioseguridad y adicionalmente realizar el plan de movilidad segura que se encuentra aquí en esos momentos acá en Bogotá muy probablemente en otras ciudades también esté generándose el plan de movilidad segura y tercero realizar el tema del checklist o el plan de movilidad segura y el checklist de los trabajadores de cómo se están movilizando eso es lo primordial que nosotros debemos tener ya cargado la plataforma y esperar que la Alcaldía nos reenvíe el correo diciendo que su actividad económica puede estar aprobada y está sujeta a que se realice una visita técnica se los cuento la Secretaría de Salud ya está realizando temas de visita a los establecimientos a las empresas para garantizar de que los protocolos que se hayan subido se estén cumpliendo para las empresas que realizan todo el tema del sector manufacturero en el tema de realizar todos los equipos o elementos de cómputo o etcétera si la idea es que esas empresas tengan un recepcionamiento de entrega de esos insumos una desinfección de esos insumos y cuando se va a entregar al cliente también garanticen que se realice una limpieza de desinfección de esos insumos protocolo de bioseguridad debe haber una partecita de cómo se debe hacer la limpieza de desinfección de cada una de sus áreas de trabajo cuál es la periodicidad y cuál es la frecuencia con la que ustedes lo van a hacer yo recuerdo una desinfección al iniciar las labores en la mañana y una al finalizar las labores si y finalmente si ustedes pueden porque créanme que todo esto es inversión en las oficinas de trabajo si pueden garantizar el tema de tener hipoclorito de sodio si con una disolución al 525 por 40 mililitros de agua que eso les sirve para ustedes descontaminar y desinfectar todo el tema de elementos que tengan dentro del escritorio cuáles elementos su pc su portátil sus teclados su mouse su teléfono ahora yo recomiendo que cuando ustedes estén trabajando presencialmente en oficina tratar de tener la menor cantidad de elementos dentro del escritorio si y si los va a tener pues que los tenga organizaditos pero tratar de tener lo menos posible en el escritorio lo que es esencialmente para trabajar que me imagino que es el portátil el mouse y el celular el celular también es un foco de contagio traten de desinfectarlo mínimo cada cada hora si pueden cada hora y media para poder controlar y mitigar el tema del virus ¿listo? creo que me desvié un poquito del tema pero vuelvo y le reitero ¿quién está generando la vigilancia y control? de salud y el tema de la alcaldía ¿sí? ellos son los que dan el aval la semana pasada todo lo reunión con la alcaldía local de Engativá en la cual ellos nos dieron el direccionamiento de los establecimientos comerciales y las empresas ya están prontas a ser revisadas siempre y cuando las empresas ya han ido con el tema de descargar los protocolos de bioseguridad realizar el diligenciamiento del plan de movilidad segura y que lógicamente todo lo que usted subía en protocolos de bioseguridad físicamente se encuentre en la empresa entonces que la el tema dispensador de de gel antibacterial de pedal el tema de la periodicidad o frecuencia de desinfección de las áreas de trabajo etcétera ¿listo? para dormir básicamente hasta hace creo que fue ayer no estoy muy seguro salió una última resolución que tiene que ver con el este mobiliario con el propiedad horizontal entonces tiene que ver con edificios y con el tema de conjuntos soluciones que ustedes están viendo son las que actualmente en Colombia han salido entonces está la resolución 840 que es el protocolo de seguridad para alimentos financiarios el protocolo de seguridad para el sector de financiación y el 1097 resolución 796 protocolo de seguridad para alimentos bebidas y tabacos esto es para el tema de comercio de solamente estos sectores resolución 740 del 2020 protocolo de seguridad para elaboración de alimentos y todo el tema de industria petroquímica la resolución 740 del sector de médico y la resolución 739 de libros etcétera resolución 798 el tema de todo porfa qué pena Brian repites repites las resoluciones Brian aló repites hay unas resoluciones que Brian Brian me oyes se me olvidó hay nombrar la más importante Brian me oyes me oyes Brian si ahí me escuchas no es que se te perdió toda la última parte te sonó robotizado entonces claro ah bueno perfecto ahí estas eran las resoluciones que estás mencionando y ahí ya yo te estoy escuchando listo si te estoy escuchando vuelves a la re si a grosso modo digamos las más importantes ahí ya me escucha si te escuchamos un poquitico mejor ah bueno listo perfecto entonces reitero el tema estas son las resoluciones que han salido digamos en todo el tema a nivel colombia han salido otras ahí se me olvidó nombrar unas dos tres reitero salió un hace poco del tema de la resolución en el tema inmobiliario y el tema de propiedad horizontal que inclusive esta mañana estaban hablando de eso por la noticia este es el del sector penitenciario que es la resolución 843 la resolución 797 que es del tema de minas y energías 796 el sector agrícola el tema de la resolución 77773 el sector pecuario resolución 749 alimentos y bebidas solo de estos sectores resolución 748 de alimentos industrias petroquímica resolución 843 todo el tema de los establecimientos ay perdón me volví aquí ya resolución para el protocolo de bioseguridad en el sector veterinario resolución 739 todo el tema del sector construcción comercio libros manufacturero protocolo 7 perdón resolución 798 el protocolo de bioseguridad el tema de hospedaje y fuerzas militares hay una importantísima que es lógico es lo que siempre hemos hablado durante esta transmisión y es la resolución 666 esa es la mamá de todas estas resoluciones básicamente estas que han salido son como adoptadas bajo la resolución 666 ¿listo? es básicamente eso hay otras dos resoluciones que es la resolución 735 de 2020 que me habla de todo el tema de centros de llamadas centros de contacto soporte técnico centros de procesamiento de datos hay una información importante y es el tema del distanciamiento social entonces hay una parte donde me dice que pues es reiterar el tema del mantenimiento y desinfección durante la mañana y durante la tarde ¿sí? cada vez que ustedes tengan un tema de uso presencial deben desinfectar todos los elementos que les dije que deben tener en la oficina los elementos de protección personal indispensable sí o sí es utilizar el tapabocas independientemente que sea de tela ¿sí? o que sea N95 debe tener una ficha técnica por el proveedor todos los elementos de protección personal que ustedes compran los proveedores esos proveedores deben entregarle las fichas técnicas o cuál es la durabilidad de esos protectores nasales o cuál es la durabilidad de esos elementos de protección personal para ustedes saber y hacer el tema de la inversión cada cuánto yo los voy a cambiar y cada cuánto los voy a dotar a los trabajadores ¿sí? y adicionalmente vuelvo y le reitero todos los insumos que ustedes compren jabón desinfectante el tema de gel antibacterial el tema del alcohol glicelinado deben pedir ficha técnica porque lastimosamente sí o sí hoy en día nosotros debemos cumplir también con una grande cosa que se llama el sistema de gestión de seguridad en el trabajo y una partecita de ese sistema nos dice oiga nosotros debemos tener etiquetas de todas sustancias químicas debemos tener una matriz de identificación de sustancias químicas para saber si hacen daño o si son nocivas para nuestros trabajadores ¿sí? pero sí o sí debemos tener esos listados ¿vale? yo creo que con esto ya termino es un tema muy denso a hablar de los protocolos muchos diseños de protocolos de seguridad vuelvo y reitero son aterrizados a sus empresas voy a poner un ejemplo si yo en una oficina presencial me llevo a tener 25 personas pues hombre yo como empleador digo 12 me trabajan presencialmente y las otras 13 me trabajan remotamente y nos vamos turnando y adicionalmente reestructuramos los puestos para tener mínimo distanciamiento de así sea de 1.50 pero que tengamos ese distanciamiento y que si utilicen el tapabocas y que garanticen que sus trabajadores realicen esos protocolos del lavado de manos el tema de etiqueta respiratoria y el distanciamiento social que son primordiales y los hablan en todos los protocolos y en todas las resoluciones que yo les acabo de nombrar ¿vale? entonces de aquí estoy ya sujeto a preguntas con mucho gusto yo se las voy a responder gracias Brian y ofrezco disculpas a las personas que están participando porque infortunadamente el internet no estuvo tan bien y Brian se toló varias veces entrecortado pero bueno confiemos en que ahorita en las preguntas no ponga problema el internet Juan David Belandia dice somos una empresa nueva nuestro portafolio se basa en visitas domiciliarias aquí ¿qué podríamos hacer? bueno entonces yo como empleador lo mínimo que yo debo hacer es uno capacitar a esa gente que yo tengo en el tema domiciliario capacitarla en que si usted va a generar una entrega una entrega al cliente eso genere uno un distanciamiento social 100% el tapabocas ¿sí? y 100% realice limpieza y desinfección de lo que vaya a entregar y adicional yo lo dotaría yo como como empleador dotaría mi trabajador tener su y desinfección de decir mira está su hipoclorito así en atomizante pequeñito por favor siempre antes de ingresar a los sitios de trabajo o a las empresas o si va a hacer algún domicilio por favor desinfecte las bolsas y sus suelas de y desinfecte total si cosas que nos ha pasado en el tema de los centros comerciales o ahorita en los establecimientos comerciales que están vendiendo a domicilio entonces por ejemplo nos han llegado muchas preguntas del tema oiga ¿qué hago si llega en bicicleta? ¿qué hago si llega en moto? lo mínimo es que asegure que lo que va a entregar esté completamente en limpieza y desinfección si puede realizar la situación tener un tema de trabajo para el trabajador en el cual sea lavable sería magnífico es tomar las medidas más 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 aceptables para que mi trabajador no sea foco de contagio y no se contagia con las demás personas perfecto gracias y la siguiente pregunta es de es de Eugenia Flores Ortiz dice ¿los protocolos se deben registrar en alguna dependencia ejemplo secretarías de salud y cuál es la dinámica para hacerlo? bueno entonces no sé de pronto la empresa debe estar aquí en Bogotá pero voy a responder a nivel Bogotá cómo se está manejando acá cuando tú ya tienes montados tus protocolos de bioseguridad ya tengo mis protocolos de bioseguridad y debo realizar una reactivación económica de mi empresa lo mínimo que se debe hacer aquí en Bogotá es métase a la página de la alcaldía en la página de la alcaldía hay un link donde de acuerdo a tu sector que el presidente avaló en el último decreto que es el decreto 749 si estás dentro de esas 45 modalidades que él autorizó un ejemplo si es una peluquería voy a dar un ejemplo o es una empresa de sector manufacturero pues ahí le vas al sector diligencias tú cargas tus protocolos y todo lo anexas en página y el correo le vas a decir bueno listo tu empresa ya está habilita es próxima realizarle una visita ya está habilita ya puede abrir si siempre está en el decreto 749 y cumpla con los protocolos que hayas cargado en la página vuelvo y reitero físicamente listo se los digo porque digamos ya hemos tenido experiencia que van y realizan la visita y no encuentran de que si el protocolo dice dispensador deje el antibacterial a la entrada de la oficina y van y no lo encuentran da un tema de incumplimiento hacia el protocolo listo muy bien Juliana Torres pregunta si en este momento se está realizando trabajo en casa igual debemos llenar de una vez la encuesta de preingreso donde se preguntan signos síntomas enfermedades etcétera o solo antes de ingresar al espacio físico laboral no señora ahí les voy a responder si están haciendo teletrabajo acuerdo que el protocolo de bioseguridad dice hay un tema de protocolo que dice casos sospechosos y también hay unos protocolos en la resolución 666 que me dicen al ingresar a la vivienda y al salir de la vivienda ustedes o los que están realizando teletrabajo lógicamente están haciendo un trabajo remoto están en casa pero no quiere decir que no diligencia en las encuestas que los empleadores les vayan a decir pues les reitero tenemos un sistema de gestión de seguridad en el trabajo si el sistema de gestión de seguridad en el trabajo hay una pequeña parte que dice sistema de vigilancia epidemiológica frente al COVID-19 el COVID-19 ya es un riesgo biológico es un riesgo que nos está pegando a nuestra matriz de identificación de peligros al ser eso nosotros sí o sí debemos diligencia de las encuestas así estemos realizando trabajo remoto o así estemos realizando presencialmente claro pero más acá la pregunta es Brian acá la pregunta es de un área de recursos humanos de gestión humana entonces la pregunta es el área debe enviar esa encuesta a sus empleados aunque estén claro sí claro yo soy profesional de seguridad en el trabajo y comparto mucho con el área de recursos humanos para mí casi siempre recursos humanos y que utilizan el trabajo deben trabajar como una sola claro las encuestas que se hagan como las encuestas o formatos que se hagan del área de talento humano recursos humanos claro todos los empleadores deben diligenciarla porque es una base de datos que ellos deben tener si de aquí al caso llegan a tener un caso sospechoso hombre ¿cómo yo lo voy a reportar? ahí me dice la norma debo reportarlo ante la EPS y ante la RL ok dice también Juliana que si las personas que están haciendo trabajo en casa deben reportar la temperatura entonces es una es una modo de recomendación y sugerencia yo lo recomendé y las empresas sí lo pueden hacer es una inversión pero miren resulta y pasa que dentro del sistema de vigilancia epidemiológica debemos tener un formato de toma de temperatura sí chévere que las empresas los están haciendo presencialmente y es una duda que les surge y es la que ustedes me están diciendo ahorita oye y los que están trabajando remotamente también deben reportar la temperatura claro deben reportar la temperatura ¿por qué medio? un termómetro digital sí un termómetro en el cual les marque la temperatura de uso individual y solamente para los trabajadores sí pero sí o sí deben también reportar esa temperatura porque es una base de datos que uno tiene que hacer para nuestro sistema de gestión y para también cumplimiento del protocolo muy bien dice Andrés Zanabria que cómo regula la alcaldía si se está realizando la encuesta de preingreso entonces yo le reitero es más que todo el tema de si va una entidad gubernamental a las empresas ellos lo que van a revisar es que ustedes estén cumpliendo con lo mínimo en el protocolo entonces van a decir si tú en el protocolo colocaste déme los formatos de registro de temperatura de su gente porque alguien en su protocolo lo dice y adicionalmente sí o sí lo debe estar cumpliendo pues ellos van a revisar los puntos y van a decir oiga sí señor está cumpliendo con el tema de la temperatura y con el tema de diligenciar todo el reporte de condiciones de salud que sí o sí deben hacerlo obviamente si uno se remota la resolución o la resolución 666 lo que dice la resolución 666 es que está la aplicación corona si si la quiere utilizar o no la quiere utilizar pero lastimosamente si ustedes le hacen la pregunta a las administradores de riesgos laborales que era un tema que ayer conjuntamente una reunión con la ARL es que sí o sí las empresas deben tener esa información porque deben estar en contexto con el sistema de vigilancia epidemiológica y en contexto con el protocolo de bioseguridad ok dice dice Ángela Bravo que si es cierto que únicamente un médico debe revisar los reportes diarios o de condiciones de vulnerabilidad que diligencian los empleados no no es cierto yo como profesional de seguridad en el trabajo lo reviso yo lo único que yo soy una herramienta un instrumento un profesional de seguridad en el trabajo acuérdense que el profesional de seguridad en el trabajo es alubrista el médico claro hay médicos ocupacionales que dan su aval y el tema yo no soy médico y yo no puedo decir ay es que ese es ese sospechoso ay que él tiene coronavirus no lo puedo hacer solamente soy un instrumento de transmitir la información a quien a las entidades de la EPS y a las entidades de las administradoras de riesgos laborales ese es mi concepto que yo puedo dar Juan David dice que enviamos la grabación sí Juan David siempre enviamos la grabación con los datos del conferencita y la presentación hay otra pregunta de Andrés Sanabria y dice espérate espérate que me perdió no mentira no es de Andrés es de Catrin Sánchez en nuestro caso trabajamos desde la casa el 90% del tiempo en el momento en que debemos salir a hacer visitas debemos llevarle al cliente alguna constancia de la empresa pero no entiendo la pregunta una constancia sobre qué tipo de constancia Catrin que ustedes están que no tienen el virus o que están siguiendo un protocolo a qué constancia te refieres escríbenos más abajo para cerrar mejor la pregunta Saduarias pregunta que cuál es el protocolo de empresas de call center ah bueno está en la resolución ya les digo exacto yo voy a nombrarlas pero ya aquí aquí la tengo y la pueden buscar por la resolución 735 de 2028 de mayo de 2020 dice por medio del protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus en la prestación de los servicios de centros de llamadas centros de contacto centros de soporte técnico centros de procesamiento de datos centros de servicios compartidos incluidos los bucines procesos los outsourcing y los servicios domiciliarios mensajería y plataformas digitales ahí está y lo pueden buscar super yo creo que eso que acabas de leer responde también un poco a la pregunta de Andrea Varela de si tenemos información puntual de la reactivación del sector TI lo que pasa Andrea es que el sector TI es muy variado hay muchos subjetores entonces no hay una única información respecto a la reactivación necesariamente tienen que consultar el decreto que Brian ha mencionado antes Juan David Borges dice que son una empresa de co-working que si se pueden acoger al decreto 749 para hacer el registro en la página de la alcaldía 749 entonces tienes que revisar él tiene que revisar muy bien ahí me escuchan sí señor sí sí listo vale tiene que revisar muy bien el decreto 749 lógicamente yo no me las puedo saber todas sé que hay unas 45 excepciones que el presidente de la república acató y aclaró sí pero la verdad dentro del dentro del tema del co-working no tengo no puedo darle respuesta porque pues la verdad no no creo que esté en el en el tema de las 45 excepciones pero pues sería revisarlo si no debes cumplir con si estás en el tema del 749 lógicamente debes cumplir con todos los protocolos el tema de hacer distanciamiento social el tema de la para todos el tema de la señalización la delimitación y la demarcación es un tema fundamental en las empresas es un tema fundamental y es un tema de cultura que sí o sí como les digo de aquí en adelante tenemos que cumplir hasta que prácticamente encuentren la vacuna de acuerdo y la última pregunta de Catrin dice que el sistema de protocolo de bioseguridad debe ser con acompañamiento de la ARL claro fundamental te lo digo yo que yo asesoro empresas yo asesoro las empresas y adicionalmente me apego también a las recomendaciones que lleguen las administradores de riesgos laborales en la solución 666 en el numeral 4.1 no recuerdo muy bien numeral 4 del 4 hacia abajo nos dice qué es lo que deben hacer las administradores de riesgos laborales asesoría técnica acompañamiento técnico inclusive ustedes pueden solicitarlo mediante correos electrónicos etcétera y deben deben ayudarles a realizar esos protocolos de bioseguridad vuelvo y le reitero los protocolos de bioseguridad ya están no es nada del otro mundo simplemente es un tema de inversión cultura y un tema para cumplir es lo que yo les puedo decir como profesional bueno y lo que decía Catrin respecto a esa constancia ella dice que es una constancia donde se diga que la empresa está siguiendo el protocolo y que está cumpliendo con la norma algo así claro lo puedes hacer no lo puedes hacer no hay ningún problema puedes realizar una carta puede ser una carta de movilidad en el cual ustedes divulguen que están cumpliendo con los protocolos y se muestre que es mostrarse pues que si van a hacer un tema de domicilio pues que el señor cumpla con lo mínimo que ese trabajador cumpla con lo mínimo que es lo mínimo el tema de utilizar la etiqueta respiratoria protector nasal el tema del protocolo de lavado de manos el tema de limpieza desinfección en atomizante de sus suelas de zapatos o si tiene un obero de ropa de trabajo adecuada para esa lavada es eso super y ya eso es todo Brian muchas gracias por acompañarnos y enviaremos mañana les enviaremos la grabación la presentación y los datos de Brian por si tienen por si quieren hacerle alguna consulta uno a uno y nada que tengan un feliz día seguimos atentos a lo que necesiten Brian feliz día para ti muchas gracias por acompañarnos hoy igualmente quisiera pues agradecerte a ti agradecerles a la empresa FESO gracias por esta conferencia como ya les dijo les van a transmitir el tema de mis contactos de mi formación estamos a merced de ustedes lo que ustedes necesitan con mucho gusto y muchas gracias por esta conferencia y buen día para todos bueno hasta luego chao hasta luego